Música Música Nosotros no perdemos más, ni de visitante ni hablar de local, seguimos metiendo gambeta a la vida, tratando de salir de la mediocridad, nosotros no perdemos más, seguir pa' delante, meterte más, algunos rivales te juegan por la policía, no te cuidas, te pegaste atrás, pero debe haber alguna confusión. No puedo creer en los que me casco, algunos extraños me desplazó, que llegue de arriba alguna solución. Le vamos a ganar, le vamos a ganar, le vamos a ganar, le vamos a matar, le vamos a ganar, le vamos a matar, le vamos a ganar, le vamos a ganar, le vamos a matar, que no hable. Música